La verdad que se trabajó muy bien, cosas de la vida, no sé por qué nos expulsan un jugador, por ahí nos paramos bien, tratamos de manejar el bloque, lo hicimos hasta el final, por ahí llegó ese tiro de esquina que para mí no era tiro de esquina, son decisiones del profe, del árbitro que las tomó así y nos concretaron. Ahora lo que queda es dejar esto yo atrás, enfocarnos a lo que es el partido del fin de semana y tratar de sacar la victoria. ¿Se sienten perjudicados o fueron perjudicados por el refri? No, la verdad que yo eso no le pongo atención, él sabe si pito bien o si pito mal. ¿Pero sí se le sale el partido de manos en algún momento? Tal vez en algunos momentos se ve un poquillo perjudicado, no concretó como tenía que ser, pero eso son cosas, son chispas del oficio como se dice en verdad, él sabrá por qué los tomó así y nosotros seguimos trabajando, hacer las cosas de la humanidad, como le dije en verdad, enfocarnos a lo del partido del fin de semana. ¿Cuál era la intención de Kiyosayán? ¿De ponerlo usted o ponerlo a Valle y no poner a un hombre de más pausa, de más salida como es Cristian Oviedo? ¿Era una liga muy rápida por hoy? No, no, la verdad que por ahí venimos trabajando bien, son decisiones de profe que yo no se las podré decir, yo me entreno bien durante la semana, trato de hacer siempre las cosas bien y él decide porque en la liga hay mucha competencia.